Bueno gente, vamos a ver que procede hoy, ya saben, si quieren apoyar Código Late, penúltima tienda del año para España, la última, ya saben, si quieren apoyar Código Late, si lo son de verdad, gracias, dejen su like, suscríbanse y en los comentarios pongan cuánto le ponen a la tienda el 0 al 10. Y sí, mucha gente quería Dragon Ball y el día de hoy ha regresado, no sé cuánto tiempo se va a quedar, porque Marvel se fue en un día, pero si lo quieren, comprenlo ahorita, o sea, si lo quieren y pueden, ¿no? Aquí está el paquete de Goku con los cuatro estilos, hubiera sido God que metieran el dios rojo, la mochila, el pico, el skin de Bills, no tiene estilos, el peso oráculo, la pantalla de carga y el gesto de acumulación de Kino. Esto en total, vale en total, ay puta que hablo, vale 2700, vale en paquete, también está el paquete de Vegeta y el de Bulma con el estilo de este laboratorio y lo de Vegeta también. Está igual, no, este no tiene pico, así que eso, 2300, menos 400, lo de Chenglong que era gratis, el radar, la potenciación de Ki y lo de acumulación de, what? Me estoy confundiendo, esto vale 1500 y bueno, también está el equipamiento este, ¿no? Ya esto en total vale 1000 y también por separado, por los que pues solo quieren una skin, ¿no? También lo de acá y pues eso, ahí se ve todo, ¿no, amigos? Porque hay dos cosas de Ki que, weah, ni idea, el radar acá está y ya. Acá en destacado pues tenemos la skin de la alegría, el gesto de este, el patinaje sin dramas, 1200, su camuflaje, la skin de Almadena, 1200, el pico también, la sorina, muy bonita skin, 1400. Y el lote de los rockeros vuelve por no sé cuánto, ¿y por qué se bogea? Ah, no, ya se desbogeó. Me dieron esos dos emotes, solo uno era gratis, ¿no? No sé por qué hay dos, bueno, son diferentes en poquito, pero a nada, por lo menos uno es gratis. Ah, más cosas de en destacado que me, la verdad, me, 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 me. Mmm, esta sí está popón, solo Goku la acarrea tienda otra vez como la vez pasada que salió y pues está también super me. Y en diario pues está la soldado de asalto, la instinto, ¿son los dos gratis? ¿Y por qué solo tengo uno? Mmm, el pico este, a moverse. Eh, la toda máquina, Naruto y Goku, verga, y tostado. Mmm, terrible, ¿eh? Por más de los desafíos, mi socio. ¿Qué eran desafíos, su mía? No sabía, de verdad. Por huevón, calla, down. Bueno, se queda lo de Yanis. Ah, la nube falta, la nube falta. Uy, sí, la nube falta. ¿Se habrá bogeado, tío? ¿La nube, la nube, la nube estaba? Ni idea de por qué no está la nube, la verdad. Ni idea de por qué no está la nube, en serio. Oh, no salió, no sé. Bueno, se queda Yanis. Eh, ¿se fue Mr. Beast? Ah, no, se queda Mr. Beast. Y lo de 2022. Nada más. Ya saben, si quieren apoyar Código Late, si lo usan, de verdad, gracias. Dejen su like, suscríbanse y en los comentarios pongan puntuación de la tienda al 010. Bro.